... ...y seguimos en directo a la sierra, jueves 10 de marzo... ...las 11 y 6 de la mañana en pleno directo... ...y vamos a continuar con, por desgracia, el tema más actual... ...que no es otro que la guerra de Rusia contra Ucrania... ...y bueno, pues todas las actividades que se han realizado... ...y que se están realizando en la sierra de Cádiz... ...en concreto nos vamos hasta la Mancomunidad de la Sierra... ...donde ayer se le dio apoyo a Ucrania en estos duros momentos... ...y vamos a escuchar las palabras del presidente de Mancomunidad de la Sierra... ...Carlo Javier García. ...dice lo siguiente, tras la agresión militar sufrida por Ucrania... ...el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa... ...la Federación Española de Municipios y Provincias... ...en representación de todos los gobiernos locales españoles... ...y a través de la Junta de Portavoces... ...hace pública la siguiente declaración institucional... ...condenamos enérgica y rotundamente... ...los ataques perpetrados en distintas ciudades ucranianas... ...así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso... ...y todas las consecuencias de él derivadas... ...instamos en consecuencia, alineados con la comunidad internacional... ...al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos... ...que se han desplegado en Ucrania. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania... ...a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto... ...hacemos extensivo este apoyo... ...a los más de 112.034 ucranianos que residen en nuestro país... ...y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas. Nos sumamos a todas las iniciativas... ...encaminadas a la restitución del derecho internacional... ...que ha sido vulnerado unilateralmente... ...así como a su defensa y fortalecimiento... ...como elemento central del orden mundial acordado... ...por los principales organismos europeos e internacionales. Respaldamos sin ningún género de duda... ...cualquier actuación encaminada... ...al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática... ...y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Nos ponemos a disposición del gobierno de España... ...con todos nuestros medios... ...para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria... ...y la acogida de los ciudadanos de Ucrania... ...que estos días están abandonando su país. Es, ya digo, la declaración institucional... ...de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...que condena esa agresión unilateral... ...motivo por el cual estamos hoy también aquí... ...y vamos a guardar si les parece... ...a todos cuantos aquí estamos de acuerdo... ...a esa consideración... ...y después de la lectura del manifiesto... ...un minuto de silencio. Pues ahí queda ese apoyo de la Mancomunidad de la Sierra Ucrania... ...además también de ese minuto de silencio... ...y de la Mancomunidad de la Sierra... ...nos trasladamos hasta... ...en este caso Arcos de la Frontera... ...en concreto hasta la sede del Partido Socialista Obrero Español... ...que también en Arcos de la Frontera... ...quiso apoyar a Ucrania... ...vamos a escuchar la intervención de varios de las personalidades... ...que estuvieron en el PSOE de Arcos... ...en concreto primero a Miguel Ángel Gil... ...el secretario de la organización. Hoy estamos aquí compañeros y compañeras... ...de la nueva ejecutiva del Partido Socialista de Arcos... ...a mí me toca hablaros de la resolución del Partido Socialista... ...de condena a la agresión militar de Rusia a Ucrania. El 24 de febrero Rusia invade Ucrania... ...y esto conlleva una nueva época para Europa. Europa y Estados Unidos han logrado la unidad... ...frente al desafío planteado por el Kremlin... ...y es fundamental mantenerla. El Comité Federal del PSOE manifiesta su apoyo a Ucrania... ...a sus instituciones y a la ciudadanía ucraniana. El Partido Socialista Obrero Español... ...es un partido comprometido con la paz... ...y lamenta que la diplomacia no haya conseguido... ...evitar la invasión... ...con el sufrimiento y pérdidas de vida que ésta ha causado. Desde el PSOE exigimos a Putin... ...que cese la agresión contra Ucrania... ...y cumpla con los derechos internacionales. Los éxodos en las crisis humanitarias... ...siempre tienen rostro de mujer. Muchas se quedan como responsables de la familia. Las mujeres en la mayor parte de los conflictos... ...son usadas como armas de guerra... ...y son víctimas de violencia sexual. Respaldamos la respuesta rápida y coordinada... ...de la Unión Europea... ...en la adopción de sanciones económicas y financieras... ...con el fin de conseguir... ...que Rusia ponga fin a los ataques a Ucrania. Reconocemos el liderazgo del alto cargo de la Unión Europea... ...Josep Barrel... ...para conseguir una solución diplomática. Pedimos a la Unión Europea... ...se incrementen los recursos de ayuda humanitaria... ...con especial hincapié en los colectivos más vulnerables. Apoyamos el liderazgo del presidente del Gobierno de España... ...en cooperación con Europa y la OTAN... ...en las asistencias militar y humanitarias... ...para poner fin a la invasión y evitar más víctimas. Y de la misma forma expresamos nuestro reconocimiento... ...a todas aquellas personas con ciudadanía rusa... ...que han salido a la calle para condenar la guerra... ...iniciada por su Gobierno... ...y pedimos a la Unión Europea... ...que les preste apoyo y protección. Pues hay que dar las palabras del secretario... ...de organización del PSOE... ...en Arcos de la Frontera... ...Miguel Ángel Gil... ...y vamos ahora a escuchar las palabras de... ...la vicesecretaria general... ...María José González. Bueno, continuando con el comunicado que ha empezado mi compañero... ...decir que desde el PSOE de Arcos... ...desde la agrupación local de Arcos de la Frontera... ...al igual que ha hecho el Gobierno de España de Pedro Sánchez... ...condenamos rotundamente el ataque de Rusia a Ucrania... ...y mostramos nuestra solidaridad... ...al Gobierno y al pueblo ucraniano. Se trata de una agresión injustificada... ...de una gravedad sin precedente... ...y una clara violación de la legalidad internacional... ...que pone en riesgo... ...la estabilidad y la seguridad global de nuestro... ...vamos, del planeta. Es un ataque frontal a los valores y principios por encima de todos ellos... ...el de la paz que ha proporcionado a Europa... ...años de estabilidad y prosperidad. Afortunadamente tenemos un Gobierno que piensa en todos los ciudadanos. El conflicto y las sanciones que se derivan de él... ...que la Unión Económica Europea está imponiendo al conflicto de Rusia con Ucrania... ...está afectando a nuestro país, está afectando a Europa... ...que está afectando al mundo, especialmente en lo que se refiere a mercados energéticos. El Gobierno de España, en coordinación con la Unión Europea... ...tomará cuantas medidas sean precisas... ...para mitigar el impacto económico de esta crisis... ...sobre las familias, empresas y sobre la recuperación económica... ...que nuestro país ha iniciado después de estos años de pandemia sanitaria... ...que hemos sufrido todos. Las medidas en el ámbito nacional que va a tomar nuestro Gobierno... ...por un lado, se ha llegado ya a un pacto de rentas. Vamos a impulsar un pacto de rentas entre los agentes sociales... ...para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista. Por supuesto, al ser un Gobierno de izquierda... ...y sumamente solidarios con los más desfavorecidos... ...vamos a seguir aumentando la protección a los más vulnerables. El Gobierno va a prorrogar hasta el 30 de junio... ...el descuento del bono social eléctrico en el 60% para los colectivos vulnerables... ...y en el 70% para los colectivos vulnerables severos. Desde el Gobierno central se ha invitado a todas las comunidades autónomas... ...a impulsar la protección con los más vulnerables... ...en la próxima conferencia de presidente. Nosotros, como Agrupación Local en Arcos de la Frontera... ...seguiremos impulsando para que el equipo de gobierno... ...que está ahora mismo en el ayuntamiento... ...que es el Grupo Municipal Socialista... ...siga también protegiendo desde los servicios sociales... ...a los más vulnerables ante el coste que va a suponer... ...estos aumentos en los precios energéticos. En cuanto a la fiscalidad... ...se va a extender hasta el 30 de junio... ...el tipo reducido del IVA al 10% para la electricidad... ...suspensión del impuesto del valor de la producción de electricidad... ...y del impuesto especial sobre la electricidad. Se van a intentar garantizar... ...por lo menos de momento hasta el 30 de junio... ...que los efectos devastadores de esta crisis... ...de esta guerra tan injustificada y tan cruel... ...que se está llevando a cabo y que va a tener repercusión... ...sobre los precios energéticos... ...pues que repercuta lo menos posible... ...en las familias de nuestra nación. En cuanto a la industria... ...durante el 2022 se va a proteger a la industria electrointensiva... ...reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos. Esto quiere decir que se va a intentar... ...a nivel industrial apoyar a las empresas energéticas... ...precisamente para que no caigan... ...para que no tengan que ver elevados sus precios... ...y sobre todo para que no tengan que entrar en condiciones de déficit... ...y por consiguiente en despidos de personas. A las renovables también se les va a ayudar con más de 500 millones de euros... ...para acelerar el autoconsumo... ...vamos a intentar impulsar todo lo que es el autoconsumo... ...y el que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país... ...pues puedan tener una energía a un coste reducido... ...y que no se vea tan elevado por esta crisis. En este sentido... ...y dando paso ya a mi compañero... ...decir que las recomendaciones... ...respecto a las iniciativas humanitarias... ...se invita desde el Partido Socialista... ...a colaborar económicamente... ...con las organizaciones humanitarias... ...que están trabajando en el terreno... ...y tienen la capacidad logística para hacer llegar... ...y distribuir la ayuda conforme van evolucionando... ...las necesidades de la población. Todo lo que sea ayuda económica... ...por favor centralizarlas a través de las ONGs... ...que están especializadas en la recogida... ...de este tipo de ayudas. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros desde el Partido Socialista en Arco? Pues ahora lo va a comentar mi compañero de la Ejecutiva... ...que es el que nos va a dar las indicaciones... ...de cómo ha resuelto esta Ejecutiva... ...en ayudar al pueblo de Ucrania... ...a través de la solidaridad del pueblo de Arco de la Frontera. Pues ahí quedan las palabras de María José González... ...Vicesecretaria General del PSOE en Arcos de la Frontera... ...y por último vamos a escuchar la intervención... ...de Modesto Solí, el vocal del PSOE en Arcos. Desde el Partido Socialista de aquí de Arco... ...de la agrupación local... ...queremos tomar una iniciativa... ...ante lo que está pasando en Ucrania... ...el éxodo de mujeres, niños y ancianos... ...que lo estamos viendo todos los días en la televisión... ...las penurias que están pasando... ...y cómo están yendo, falta de comida, de ropa y de todo. Entonces, queremos tomar la iniciativa por nuestra parte... ...y en la sede local... ...aquí estaremos el viernes de diez y media a una y media... ...para todo el que quiera contribuir... ...sobre todo con ropa de abrigo... ...con presas, pañales... ...con comida que venga enlatada... ...para poderla hacer llegar... ...y que puedan comerla de una forma directa... ...y también recogida de medicinas... ...que es muy importante... ...en estos momentos... ...gasas, todo lo que puedan dar de medicina... ...calmante... ...ante la situación que se nos ha presentado en Ucrania... ...y que está afectando... ...directa e indirectamente a toda Europa... ...y sobre todo está afectando a nuestros corazones... ...que muchas veces vemos las imágenes... ...y yo no sé cómo están los demás... ...pero lloramos ante lo que está pasando... ...entonces por favor os pido... ...que vengáis, colaboréis con lo que podáis... ...y luego el viernes que viene... ...estaremos también de diez y media a doce y media... ...en el barato... ...para poder recoger lo que queráis aportar... ...por vuestra parte... ...nada más, muchas gracias... ...para todos los que colaboren con nosotros. Pues ahí quedan las palabras de Modesto Solís... ...vocal del PSOE Narcos de la Frontera... ...y cómo colaborar en estos momentos tan difíciles... ...con el pueblo ucraniano... ...en los distintos puntos... ...que tendrá el PSOE... ...para recoger todo tipo de alimentos... ...ropas y demás... ...como bien ha dicho en el barato... ...muy popular en Arcos de la Frontera... ...tanto este viernes como el próximo... ...viernes que viene... ...continuamos, seguimos en Arcos de la Frontera... ...en este caso ya nos vamos... ...a un apartado más deportivo... ...en este caso con todas las actividades... ...que se van a presentar en Arcos de la Frontera... ...con el piragüismo... ...escuchamos primero al delegado de Deportes... ...Diego Zambrano. ...tenemos ahora... ...venimos a presentar... ...una actividad que propone... ...la empresa local... ...Turismo Activo Arcos... ...que como... ...he sabido de todo... ...llevan actualmente... ...la gestión de las actividades deportivas... ...en el Centro Municipal de Deportes Náuticos... ...fueron los... ...los que digamos... ...ganaron la licitación que salió en su día... ...y desde entonces están... ...están promocionando nuestro embalse... ...en las instalaciones... ...con todo tipo de actividades... ...actividades educativas... ...actividades formativas... ...actividades deportivas... ...tiempo libre de ocio... ...y... ...y en este caso... ...en este caso... ...pretenden recuperar un programa... ...que... ...que se venía realizando... ...de la delegación de Deportes... ...hace unos años... ...que es el programa de Acércate al Lago... ...en este caso... ...la empresa se encarga... ...nos plantea encargarse de este programa... ...un programa enfocado a los alumnos de sexto... ...de primaria... ...de los... ...de los colegios arcenses... ...eh... ...plantea una actividad... ...totalmente gratuita... ...para este... ...para estos alumnos... ...y... ...en un periodo que discurre desde el 1 de abril... ...hasta el 5 de mayo... ...eh... ...estas actividades... ...eh... ...con la inscripción de... ...de los... ...de los colegios correspondientes... ...tocarán en principio... ...todo tipo de actividades... ...en el medio natural... ...desde piragüismo... ...eh... ...padelsur... ...en fin... ...toda la... ...toda la oferta deportiva... ...que tienen en las instalaciones... ...así como... ...como temas... ...eh... ...educación medioambiental... ...de recursos naturales... ...del entorno natural... ...tan privilegiado en el que... ...en el que... ...tenemos la suerte de vivir... ...y... ...digamos que es el aprendizaje... ...que se le ofrece a... ...a estos chévales... ...a partir de... ...de esta oferta gratuita... ...eh... ...la empresa... ...ofrecerá al resto de cursos... ...ofrecerá al resto de... ...de institutos también... ...de alumnos... ...una oferta... ...generalizada... ...que bueno... ...pasará un poco a... ...a... ...a... ...a explicarla... ...a concretarla a continuación... ...eh... ...de entrada... ...por supuesto... ...a todos los... ...a todos los profes... ...a todos los alumnos... ...a los padres... ...de este perfil... ...de sexto curso... ...que es la actividad gratuita... ...eh... ...se abrirán los plazos... ...ahora lo explicarán ellos... ...y los animamos a que bueno... ...que... ...que aprovechen la oportunidad... ...de retomar esta actividad... ...el... ...aprovechando también... ...el clima tan benigno... ...que tenemos... ...actualmente... ...y... ...y como digo... ...tenemos con nosotros aquí... ...a Miguel Tardío... ...con el Gago... ...eh... ...que a continuación... ...de la empresa Turismo Activo... ...y a continuación van a dar más detalles... ...de... ...de este programa... ...de este programa que... ...que ofrecen a nuestra población... ...muchas gracias. ...pues ahí quedan las palabras... ...del delegado de Deportes... ...de Arcos de la Frontera... ...Diego Zambrano... ...hablando de todas las actividades... ...que se van a realizar... ...en cuanto al piragüismo... ...escuchamos también... ...eh... ...por parte de representantes... ...de Turismo Activo de Arcos... ...a José Gago... ...tardes, soy José Manuel Gago... ...de la empresa Turismo Activo Arcos... ...y bueno... ...como ha dicho Diego... ...venimos a presentar... ...el programa Acércate al Lago... ...un programa que ya... ...venía llevando a cabo el Ayuntamiento... ...desde hace años... ...pero por motivo del COVID... ...pues se vio que se cortó... ...y bueno... ...nosotros... ...como principal objetivo de la empresa... ...que tenemos... ...pues es fomentar las actividades... ...bueno en este caso actividades náuticas... ...pero actividades generadas de Arcos... ...eh... ...tanto como los recursos naturales... ...que tenemos... ...pues... ...la verdad que... ...eh... ...veíamos que es... ...era muy buena idea... ...la que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento... ...la delegación de deporte... ...en este tiempo atrás... ...y... ...hemos querido pues continuar con ello... ...el formato es el mismo que... ...justo o igual... ...idéntico... ...era para sexto curso... ...y bueno... ...se daba la oportunidad... ...que vinieran otros alumnos... ...pero claro... ...ya esto sería... ...mediante actividad... ...con concretada... ...con nosotros y... ...y en el que habría que abonarla... ...pero queda abierto... ...a que vengan... ...todos los cursos... ...eh... ...las actividades pues... ...serían para hacerlas desde... ...el 1 de abril... ...hasta el 5 de mayo... ...queda abierto el plazo... ...pero... ...eh... ...las actividades pues... ...se pueden hacer durante todo el tiempo de nosotros... ...durante toda la temporada escolar... ...estamos teniendo actividades en el Centro Náutico... ...donde intentamos de... ...de potenciar... ...lo que son los recursos... ...náuticos... ...como también pues... ...todos recursos naturales que tenemos alrededor... ...como que... ...también estuvo en la rueda de prensa... ...de la actividad del piragüismo... ...Miguel Tardío también de Turismo Activo de Arcos... ...buenas tardes de Miguel Tardío... ...de Turismo Activo Arcos... ...y nada... ...como han dicho los compañeros pues... ...venimos a presentar el programa... ...Acercate al Lago... ...que... ...este programa... ...eh... ...invita a todos los centros escolares... ...eh... ...de Arcos... ...a... ...a que vengan a conocer el recurso turístico... ...y deportivo que tenemos en Arcos de la Frontera... ...y... ...y... ...y estas actividades... ...como han dicho ellos... ...son actividades reflejadas más apoyadas en el lago... ...eh... ...como puede ser alguna náutica... ...kayak... ...padel sur... ...tenemos hidropedales... ...y... ...otras muchas más... ...pero también intentamos que... ...que se vayan... ...eh... ...eh... ...turnando, rotando con otras actividades... ...que pueden ser terrestres como... ...escalada en rocódromo que tenemos... ...tenemos también el landline, cintas de equilibrio... ...hacemos gincanas de juego... ...eh... ...orientación... ...estos centros escolares que estén interesados... ...se pueden poner en contacto con nosotros... ...a través de... ...de nuestro correo electrónico... ...o de Turismo Activo Arco... ...de los... ...los números de teléfono... ...que aparecen en la publicidad... ...en horarios de 10 a 2 de la tarde... ...eh... ...prácticamente nos pueden hablar... ...o... ...llamar... ...el 656-5244-17... ...o al 655-564-158... ...eh... ...animamos a todos los... ...los coles de Arco... ...a que vengan a hacer estas actividades... ...y aprovechen ese recurso turístico natural que tenemos. Pues ahí quedan... ...todas las actividades del piragüismo que se van a realizar... ...en Arcos de la Frontera... ...con esa presentación desde la Delegación... ...de Deportes en Arcos de la Frontera... ...antes de continuar... ...sí que es verdad que el Delegado... ...de Deportes en Arcos de la Frontera... ...Digo Zambrano... ...quiso también contestar a la oposición... ...tras las palabras diversas sobre las escuelas deportivas... ...y esa problemática... ...y vamos a escuchar al Delegado de Deportes. Pues nada, quería dar un pequeño apunte... ...¿no?... ...de la evolución de... ...de ciertas gestiones de la Delegación de Deportes... ...en este caso hablar de... ...de las escuelas deportivas municipales... ...del inicio de alguna de estas escuelas... ...que bueno, por problemas ajenos a la Delegación... ...se adquirieron compromisos, ¿verdad?... ...con deportistas y con muchas familias... ...y bueno, digamos que el Callao Polo en estos días... ...en estos días atrás, el día 24 de febrero... ...se abrieron las inscripciones... ...era para un total de... ...o sea, se planteaba un grupo de unos 20 alumnos... ...lo que se planteaba en principio... ...a día de hoy ya van 15 inscritos... ...y se trataba de niños de una edad... ...de entre los 9, 12, 15 años... ...una edad de principiantes, digamos... ...para iniciarse en este deporte... ...y en principio se planteaban unos entrenos... ...de martes y jueves, por la tarde... ...en principio... ...según la demanda de los chavales, ¿no?... ...a estas alturas se sabe de que... ...la mayoría ya tienen actividades... ...extrascolares, ya tienen conservatorios... ...ya tienen un montón los horarios comprometidos... ...estas actividades en general... ...se irán adaptando a las necesidades de los chavales, como digo... ...también el tema del ajedrez... ...en el ajedrez había un total de 45 alumnos inscritos... ...y se plantea lunes y miércoles o martes y jueves... ...en principio las clases serían en la Casa de la Juventud... ...para hacerlo más accesible a los chavales de aquí de arriba... ...de la localidad... ...en principio estaba planteado en el mesón de la Molinera... ...la urbanización en el Santiscar... ...pero ahora mismo se impartirían las clases en la Casa de la Juventud... ...y bueno, se está ya llamando... ...ya se ha conseguido, tenemos al monitor... ...y se está contactando con aquellos interesados... ...para ver cuántos de ellos... ...siguen interesados en iniciar las escuelas... ...del mismo modo... ...la Escuela Municipal de Esquiel... ...que era también una demanda que teníamos... ...por fin se contrata al monitor... ...y evidentemente las clases se darán... ...en el Parque de la Verbena... ...en el Skate Park... ...que bueno, conseguimos al final... ...adescentarlo, no remodelarlo... ...pero sí adescentarlo... ...está en buenas condiciones para la práctica deportiva... ...y actualmente hay 48 alumnos inscritos... ...y bueno, comentarle también lo mismo que en el ajedrez... ...se plantea lunes y miércoles... ...y martes y jueves de inicio la clase de skate... ...se está ya... ...se ha empezado ya a llamar a todos los interesados... ...los que estaban inscritos... ...y bueno, en estos días recibirán todas las llamadas... ...y todos aquellos que sigan interesados... ...podrán iniciarse... ...podrán practicar su deporte favorito... ...seguiremos con el resto de escuelas deportivas... ...en la medida que nos vayan facilitando los medios... ...muchas gracias... ...¿se nos va a hacer los nombres de los monitores? ¿Ya? Los monitores... ...me han dicho quién son las personas... ...pero no sé ahora mismo decirte los nombres... ...o sea, yo sé que había... ...del club de ajedrez... ...con titulación no se encontraba... ...uno de los motivos por qué se retrasó... ...en la lista de monitores que tenemos... ...en la... ...sí... ...en la lista de monitores... ...no había... ...ninguno con titulación para impartir... ...clases de ajedrez... ...ni de skate tampoco... ...entonces estos perfiles había que trabajarlos por otro sitio... ...a través del SAT y tal... ...y en ajedrez había... ...de los componentes del club local... ...había dos interesados... ...se optó por uno de ellos... ...al final no puede... ...iba a ser un compañero suyo... ...pero el nombre no te lo puedo decir a mí... ...y en skate igual... ...creo que era Carlos... ...el que... ...creo que era Carlos... ...pero no te lo puedo... ...vieron que habían dos... ...estaban entre dos monitores... ...Carlos es el chaval este que siempre hemos visto... ...que es el que inició... ...el que empezó como entrenador... ...Nathalia Muñoz... ...y él estaba interesado en delastarse... ...y creo que tenía la formación... ...entonces ahí estaban los datos. Pues ahí queda la contestación... ...por parte de Diego Zambrano... ...delegado de Deportes de Arcos de la Frontera... ...a la oposición con respecto... ...a las escuelas deportivas... ...vamos a terminar el programa... ...pero antes vamos a recordar... ...pues bueno que... ...el joven art-sensei y artista de Mario Márquez... ...ya muy conocido por toda la Sierra de Cádiz... ...y a nivel andaluz... ...por todos los concursos que ha participado... ...y la verdad que... ...pese a su corta edad... ...pues está teniendo grandes éxitos... ...esta tarde habrá una concentración... ...a partir de las seis de la tarde... ...en la Plaza de la Cárida... ...en Arcos de la Frontera... ...para darle apoyo... ...ya que ha llegado a semifinales... ...de un programa... ...muy importante de talentos en... ...a nivel nacional... ...y bueno pues ahí queda ese recordatorio... ...para todos los que sean fan... ...y les guste... ...este joven artista arcense... ...Mario Márquez... ...que a partir de las seis de la tarde... ...pues estará esa concentración... ...para darle apoyo... ...ya que ha llegado a semifinales... ...de un concurso muy importante... ...a nivel nacional... ...también estará ese medio... ...eh... ...nacional grabando... ...por lo tanto... ...pues bueno pues una... ...es una buena oportunidad para... ...apoyar a los jóvenes... ...en este caso de la Sierra de Cádiz... ...eh... ...a Mario Márquez de... ...joven... ...eh... ...y gran artista ya arcense... ...y con... ...y con este recordatorio... ...ya despedimos este... ...directo a la Sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...de este... ...jueves 10 de marzo... ...en el que hemos contado muchísimas cosas... ...eh... ...seguimos con... ...con datos que ha habido del 8 de marzo... ...el Día Internacional de la Mujer... ...también... ...esa solidaridad... ...con el pueblo ucraniano... ...con diversos eventos y organizaciones... ...que están ayudando de alguna u otra forma... ...en la Sierra de Cádiz a ello... ...hemos tenido esa presentación... ...de la Prueba Automovilística... ...la Subida al GAR... ...la edición número 31... ...que se... ...que comienza... ...este fin de semana... ...por lo tanto... ...muchísimas cosas de... ...en este Directo a la Sierra... ...así que... ...nos despedimos... ...esperamos como siempre... ...que haya sido del agrado de todas y de todos... ...y les esperamos en una nueva emisión de... ...Directo a la Sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...que tengan un buen día... ...¡Suscríbete al canal!" Gracias por ver el video.